Córdoba, acompañando al medio terreno para Vigón, que ha parecido poco, rebotado, es la tasa de Olivas, con gran clase, resolviendo y entregando al frente, Orbeño ahora, el hombre surgido de la cantera de las Águilas de la América, jugó en Puebla, donde estuvo mejor que en ningún otro lado, y en León, sin dudas, mejores campañas en el equipo de Puebla, viene Vigón, mete escopetazo, Gol, Vigón, 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 se tiene fe, suelta el escopetazo, con gran potencia, la mete ahí Vigón, le da un bote al arquero, me parece que es una tremenda falla allá del huecho, gol 85G, innovación con propósito, tremendo error me parece, se la come, aunque el bote es lleno de veneno, me parece, podría ser más Miguel Jiménez, el hombre que regresa, Vigón, le peca con potencia, y la clava en el fondo, para colocar adelante a Tigres, gol por la salud, gol que beneficia con 5 cirugías de para dar en vida a niños de zonas marginadas de nuestro país, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, gol por México, por la educación, que beneficia con 5 becas de excelencia académica, jóvenes universitarios, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, era para más, era para más, del guacho el gol, lo platicamos todos, Osvaldo y Toño. Habíamos dicho que Chivas dominaba, no, fueron 19 minutos espectaculares, pero un equipo como Tigres, tienes que matarlo cuando puedes, Vigón tiene la pelota de media distancia, era un tiro muy fácil y de rutina para uno de los mejores porteros del torneo.